y buenos días mi gente como amanecieron ya lista para irnos a alegras a dios a la iglesia pero aquí miren con todo el tiradero ya estoy lista y ahorita ya así son mis aretes miren les enseño llevo aquí un cuallercito y ya no me pongo mi saco y es tarde es bien tarde ya son las 10 tengo que estar más temprano pero es un poquito tarde cada uno de los sobrevivientes trata de manejar los recuerdos de manera distinta me quería poner aquí una bufandita pero después no no se me ve mi collar y pues de eso se trata es decir me voy a poner perfume este miren me encanta este olor me encanta este perfumito porque el olor está bien suavecito a mí no me gusta exagerado ni dulce tampoco mi bolsa voy a poner aquí mis cositas de la otra bolsa si se me parten los labios porque ahorita yo salgo pero no sé a qué hora y regreso mi gente así amaneció hoy lluvioso pero muy lluvioso y así vamos a la iglesia hoy como han estado como amanecieron ahí están estoy mirando que está bien atascado buenos días mi gente y aquí estoy otra vez mi desayuno les muestro avena con plátano ya voy bien tarde y así es comer en el camino bueno no está bien eso pero yo sé que no está bien eso pero y es bien tarde ya no sé pero vale más tarde que nunca bueno este hoy es dominguito hoy es día de de dar gracias a dios por todo de darle gracias a dios y dar poquito de lo que él nos ha dado porque él es maravilloso mi señor y sin él con el cuello todo torcido mirando para atrás teniendo la camarita esta pero pues ya me acostumbré no se acostumbra uno a lo bueno cuando uno es humilde y yo pues yo duré mucho con mi troquita que gracias a dios ahorita ya ya ando aquí en este bueno mi gente yo aquí voy este como les digo voy a la iglesia yo pedí que pedí de quicks yo pedí que pedí de quicks y y y y el calito está rico por favor yo no lo pruebo se mira delicioso y y dura la zanahoria digo mira la papa va en un lado ya no tiene que sacar de costana porque está bien ya saliendo de comer ahí están los molcajetes es un restaurante nuevo que se acaba de abrir, no se mira de aquí no, no se mira pero la comida estaba más o menos no agarré el molcajete pero agarré las enchiladas y pues no se me hicieron tan buenas que digamos, pero bueno